¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y desde lo más profundo Deseaste sufrimiento cada segundo Que en desesperanza se pude tu existencia Y que la vida te golpe con cada vez más fuerza Hijo de la miseria Con una rabia que nada calma Y los dos de mi lumbatralla De pie La esperanza ya no me alcanza El corazón arder y la sangre llenme Siempre voy contra la corriente Supramos todo obstáculo que tengamos enfrente Con los golpes les hizo resistentes Llevo en la espalda el beso a mi contención Con la marca de cada vez me licencié Y no solo realidad Y no solo realidad No encuentro la diferencia Ya Lo Equivocado Al pensar Que nunca más Por este dolor iba a pasar Va a aceptar la fragilidad de mi ser Me hizo comprender que debo ser Agradecido Con cada persona que cruza mi camino Y a los que ya no están En el ciencias En el ciencias Ya no lo olvido Los peces en la tierra Mira del cielo Uno de la garganta Me tuve en el sueño En el ciencias En el ciencias En mi was Pero Y en el ciencias Demasiado corto Junté mi tiempo y dan a todo Aquí no le importo Todo es mi bien Yo no puedo ir a ser aquí Pago con creces de suplición De existir Sin jamás encontré Pa' ser el olvido Y perdonar no parece Tener sentido Solo el odio Me alivia esta ansiedad jodida Me enseño más que ofrezco Los puños y tragan saliva Y ahora si me siento en deuda Con el mundo Me dio la fuerza En cada golpe un impulso Ser infierno donde Hagan tan injustos Es un complejo discurso